Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola para vos y para nuestra clase. ¿Cómo están mis queridos niños? Hoy les tengo un tema muy interesante. Se llama Conocer a nuestro cuerpo. ¿Ustedes conocen su cuerpo? No sé que sí, pero nuestro cuerpo se divide en cuatro partes principales. La cabeza, a la medida de la tocarse la clavecita, el tronco es el diante del cuello, para abajo hasta la cinta. El tronco, extremidades inferiores las manos y extremidades inferiores los pies. En nuestra cabecita nosotros tenemos nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestra vista, que nos permite ver nuestros oídos, que nos permite escuchar. El sentido del olfato, por ejemplo, de como leer. Y nuestro sentido del gusto, que nos permite saborear. También el tras sentido de tanto, que nos permite conocer las texturas y la temperatura. Cabeza, cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies, y un tronco entera, y un tronco entera. Ahora, con los oídos. Cabeza, oídos, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, oídos, hombros, pies, y un tronco entera. Cabeza, oídos, 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 y un tronco entera. Cabeza, oídos, 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 oídos. Muchísimas, ustedes ahorita se han preguntado, ¿cómo es su cuerpo por dentro? ¿Cómo es debajo de esta piel? Pues yo le vi mi cara a hablar, ¿cómo es? ¿Sí? Debajo de nuestra piel tenemos nuestros músculos. Vamos a tocar en esa parte suave. Esa masita. Ese es nuestro sistema muscular. Ahora si apretamos un poco más fuerte. Por todo nuestro cuerpo. Hay unas cosas duras por dentro. Ese es nuestro sistema óseo. Esos son nuestros huesos. También tenemos nuestro sistema respiratorio. Que significa que todo el aire que nosotros metemos. Entra hacia nuestros pulmones. Nuestro tronco. Cuando nosotros metemos el aire. A ver respiren, metan aire. Ven como se inuchan nuestro tronco. Es que nuestros pulmones están llenando de aire. ¿Si? Y ese aire se encarga en nuestros pulmones. De repartir el sistema a nuestro cuerpo. También tenemos nuestro aparato digestivo. Que todo lo que nosotros comemos. Entra por la garganta. Entra por la garganta. Hasta nuestro estómago. Y el estómago se encarga de repartir a nuestro cuerpo todos los nutrimentos. Todo lo que sirve para nuestro cuerpo. Y lo que no sirve va pasando por nuestros intestinos. Hasta que lo desecha nuestro cuerpo. También tenemos nuestro sistema circulatorio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Ven aquí? Una paritaza. Son nuestras plenas. Nuestro corazón se encarga de llevar la sangre por esas plenas a todo nuestro cuerpo. Todo, todo nuestro cuerpo. Y tenemos nuestro sistema escretorio. ¿Qué significa escretor? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todo el líquido que bebemos, nuestro cuerpito se encarga de repartir lo que sirve y lo que no sirve, nuestro parante escretorio. Por medio de los riñoncitos elimina lo que no sirve. Cuando nosotros vamos al barrio y hacemos vivir, estamos eliminando lo que no sirve. ¿Sí? El líquido que no es nuevo para nuestro cuerpo. Y de eso se encarga el aparato escretorio.